¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Antes y después del partido del PSG contra el Olympique de Lyon, Lionel Messi ha recibido una brutal pitada por parte de los aficionados del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Pues bien, una de las mayores leyendas del fútbol francés y también mundial, ex jugador del Barcelona que ganó una Champions con Lionel Messi y el sextete también con Messi en el Barça de Guardiola, acaba de soltar el bombazo. Thierry Henry, que ejerció como comentarista en el partido que jugó el PSG contra el Lyon, ha comentado lo siguiente. Me parece muy injusto y de muy mal gusto pitar al mejor jugador de la historia del fútbol en tu propio campo Lionel Messi. Y luego ha dado su opinión sobre lo que debería hacer Lío. Palabras textuales de Henry. No es información, sino un deseo. Leo Messi debe volver al Barça por el amor del fútbol y porque no se marchó como se debería de haber marchado. Pero algunas fuentes afirman que Thierry Henry ya tiene la información de que Messi va a volver al Barça el próximo verano. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.